Negros Solo a mi, a quien mirabas Cara de gitana, dulce apasionada Me diste tu amor con una espada Hoy en los caminos, vaga tu destino Vives el amor, robas cariño ¿Donde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que eran míos El licor que bebo abre mis heridas Me emborracha y más te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde, dónde estás, gitana mía? Es en tu nombre mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes Pero ¿dónde estás, mujer? Nadie lo sabe ¿Dónde, dónde estás? ¿Dónde, dónde estás? ¿Dónde están tus ojos tan profundos? 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 ¿Dónde, dónde, 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 ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?